Para mí es una respuesta para eludir responsabilidades. Y aún cuando fuera verdad, ¿cómo es posible que tengamos un sistema tan grande en la Secretaría de Seguridad y no puedas detectar una patrulla clonada que anda por aquí? O sea, no hay una coordinación. Eso quiere decir que hay una ineficiencia por parte de la Secretaría de Seguridad y eso que tiene un presupuesto elevado y que dicen ellos que están haciendo las cosas bien. Tenemos el CD4 que está en transmisiones en vivo y tienes cámaras que no sirven.